Después de ese día, entrené tan duro que quedé calvo. Me volví tan fuerte que nadie podía ganarme. Hoy soy el héroe que siempre soñé convertirme. ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Por qué mi corazón se siente sin vida y vacío? Mamá, ¿quién es él? 482 yenes, por favor. Claro. Ah, espere un segundo. Tome, tengo los 82 yenes. ¿Ah? Sí, esto es increíble, hermanito. Nunca pensé que funcionaría tan bien. Asombroso. Este poder es más de lo que imaginaba. Mi meta era convertirme en el hombre más fuerte del mundo. El más fuerte. Ese era mi sueño. Por fin, el mejor esteroide. El rey bíceps está completo. Oye, Marugori, tómate esto y obtendrás el poder que estás buscando. ¿Qué dices? ¿Estás seguro de esto? En efecto, lo hice sabor fresa para ingerirlo más fácil. Está bien. ¡Sí, maravilloso! Mi cerebro y tus músculos, combinando la mejor mente con el cuerpo más fuerte que el mundo puede ofrecer. Los dos conquistaremos el mundo y mandaremos como reyes. ¡Somos imparables! Increíble. Bien, bien hecho. ¡Miles han muerto! Ahora, vayamos a destruir la próxima ciudad. Esto es, esto es lo que estaba buscando. Ser el hombre más fuerte. Este es un aviso de evacuación de emergencia. Una criatura gigante de origen desconocido apareció en Ciudad Z. La criatura se dirige directamente hacia la Ciudad B. Todos los residentes, por favor evacúen inmediatamente. Repito. La criatura gigante se dirige hacia la Ciudad B. ¡Sí! ¡Corran! ¡Huyan como ratas! ¡Destruyelos a todos! El más fuerte. El más fuerte. El más fuerte. ¿Qué piensas, hermanito? ¿Sí? ¿Qué se siente ser tan fuerte? ¿Qué? ¡Hay alguien en tu hombro! Ponte pantalones. ¡El tipo en tu hombro! ¡Mátalo! ¡Hermano, no! ¿Cómo pasó esto? Yo solo quería ser el más fuerte del mundo. Y ahora que por fin lo soy, maté a mi propio hermano. No sé quién seas, pero esto es tu culpa. ¡Vas a pagar! ¡El más fuerte! ¡Sí es que el poder de la hermandad! ¡Soy el más fuerte! Pero ya no importa. Me siento vacío. Lo entiendes, ¿no? Tener fuerza sobrehumana es... bastante aburrido. ¡Ups!